El cruce de la avenida Juan Gil Preciado y la calle Calixto, a la altura del poblado de Tezistán en el municipio de Zapopan, fueron el escenario de un fatal acontecimiento que cobró la vida de un menor de edad. Fue sobre la lateral de la importante avenida, donde un joven de tan solo 15 años de edad fue atropellado por un vehículo que terminaría por darse a la fuga. El cuerpo del joven quedó tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones en su cuerpo de consideración, que terminaron por arrebatarle la vida. A decir de testigos y de manera extraoficial, sería una camioneta la que estaría involucrada en este fatal percance. El ahora fallecido vestía un uniforme escolar correspondiente a la secundaria número 116, por lo que se presume que el menor fue atropellado cuando se dirigía a clases. Agentes de la policía vial arribaron hasta el lugar donde yacía el cadáver para cerrar la circulación y preservar la escena para que agentes ministeriales realicen los trabajos pertinentes. Cabe señalar que en esa zona se encuentran varias cámaras de seguridad. Por su parte, personal forense acudió para comenzar con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana donde se realizará la autopsia de ley.